Momento de entrar a TelemundoPR.com, Open Talent Show de Puerto Rico gana. Si quieres votar por el número uno, él es Manuel Meléndez, entra a TelemundoPR.com. Y aquí está el número dos, Christopher Romero. Si quieres votar por él en el Open Talent Show, entra. Es tu última oportunidad, entra ahora mismo a TelemundoPR.com. Aquí en Puerto Rico gana, siempre nos solidarizamos con todas esas familias que pierden una mascota porque es un miembro más de la familia. Y ese es el caso de Conan, que es un perrito chihuahua blanco y negro, como pueden ver en pantalla. Lamentablemente se perdió este pasado lunes 4 de abril. Es mayor y tiene un poquito de temperamento. La familia está en búsqueda del mismo, así que todas las personas residentes cercanos del barrio Cuchillas, sector Cordero, en el municipio de Moca, por favor, los alertamos a que estén pendientes o municipios que estén limítrofes. Se ofrece recompensa a la persona que lo traiga con vida. Es una familia que está en búsqueda de su miembro de la familia. Así que ahí lo pueden ver en pantalla. Si ven alguna información, algún perrito parecido a Conan, favor de llamar al 787-374-7888. Hay una familia que está en búsqueda de su miembro. Así que contamos con su ayuda y esto es Puerto Rico Gana. Gana, Gana, Puerto Rico Gana. Gana, Gana, Puerto Rico Gana.